¡Espléndidamente malo, ¿verdad? ¿Malo? Más bien, ¡torpe! ¡Sí! Gracias a tu torpeza quedaremos reducidos a nada. ¡Nada! Como la inteligencia que hay en tu cabeza. ¡Nada! Como el respeto que tengo después de seis temporadas de este programa. ¡No! No eres el padre más malvado. ¡Eres el padre más torpe! ¡Lo que te hace no apto para ser el padre de estos chicos! ¡Claro que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Claro! No nos importa quién es más malo o más estúpido o lo que sea. Solo hay una cosa que nos importa. Y es destruir a las chicas superpoderosas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!